No, está bueno el 13. Volvemos para contarles que la reforma previsional es una de las principales discusiones en el Congreso en medio del comienzo del año legislativo. Hoy, de hecho, el proyecto va a comenzar su tramitación en el Senado. De esto vamos a conversar con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo. ¿Cómo está, David? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Cristina. Muchas gracias. Bueno, hoy comienza la tramitación de la reforma que ya pasó su principal debate en la Cámara de Diputados en la Comisión del Trabajo del Senado. Bueno, sigue estando toda la discusión básicamente radicada en la distribución del 6% de cotización adicional. El gobierno ha dicho que va a insistir en esta fórmula del 3x3 que se ha llamado. ¿Cuál es su postura y cuál cree usted que debiese ser la distribución de este 6% adicional que básicamente enmarca toda la discusión? ¿Qué es la distribución? Bueno, toda la discusión ha estado centrada en esta distribución. Creo que eso no ha sido un enfoque correcto. En todo caso, te doy mi opinión de inmediato, pero creo que lo que... Hoy día se abre un nuevo capítulo, en unos minutos más va a empezar esta sesión y de alguna manera vamos a ver el tono que allí vamos a encontrar. Creo que tiene que ser radicalmente distinto al que tuvimos en la Cámara. En la Cámara el gobierno le puso su urgencia a un proyecto. Básicamente no hizo el esfuerzo por llegar a acuerdo con los partidos de oposición. Y terminamos como terminamos, con una reforma que se aprobó en general, lo cual a mí me parece correcto, pero por supuesto sin detalles. Entonces, lo que yo por lo menos en esta discusión por largo tiempo he estado impulsando, es que hagamos las cosas en el orden correcto, como deberían ser las buenas reformas. Para que tengamos una buena reforma, el orden, perdón por lo latero, debería ser, miremos los datos, cuál es la evidencia, cuál es el diagnóstico, y luego vemos si las medidas de reforma que se están impulsando son correctas o no, y qué cosas hay que ajustar, qué hay que adicionar. Solo recordar que tres días antes de que se votara en la sala de la Cámara de Diputados, solamente tres días antes el gobierno entregó un estudio sobre tasas de reemplazo. Eso yo había hecho uno meses antes, pero ese estudio es bien importante porque indica de dónde estamos. Hemos estado hablando que hay que mejorar las pensiones, pero no sabemos exactamente dónde estamos. Ese estudio recién llegó después de más de un año de tramitación. ¿Y en qué pie estamos, antes de abordar también la polémica por la distribución del 6%, en qué pie estamos con la tasa de reemplazo? Lo que básicamente es acercarse a la remuneración, o sea, que las pensiones se acerquen a la remuneración que se tenía cuando se estaba en la vida activa y laboral. Claro, primero tenemos que ser precisos. Cuando decimos que vamos a mejorar las pensiones, se supone que esto, para que no sea simplemente un eslogan, tiene que ser desde dónde hasta dónde, ¿cierto? Y como estuvo la PGU, como estuvieron los retiros, esto se movió mucho. El diagnóstico que nosotros hicimos en la comisión de presiones 2014-2015 cambió, cambió mucho el punto de partida. Entonces, el estudio que me tocó hacer, que hice sobre tasas de reemplazo, el estudio del gobierno, básicamente hoy día tiene una evidencia que no tenía, no se tenía antes. Y que da por lo menos tres señales. Una, cuán importante fue la PGU en subir las pensiones, las pensiones actuales y las pensiones futuras. Se cuantifica exactamente cuánto le mejoraron las pensiones, y estamos hablando no de tres años atrás, cuánto le mejoraron las pensiones a las personas en 2022 y en 2023. Y también, no solamente cuánto le mejoraron las pensiones, sino que también cuántas personas nuevas empezaron a tener un aporte solidario que antes no tenían, que es del orden de 600.000 personas. Segundo tema, el gobierno ha dicho, lo que nos preocupan deberían ser los pensionados actuales, porque los pensionados futuros los vamos a mejorar con la cotización individual que va a crecer. Bueno, primero que esa cotización todavía no sube, esto es como una promesa. Segundo, que va a ser muy difícil que esa cotización suba. Yo digo que probablemente va a ser en 12 años, esos seis puntos de cotización recién se van a poder subir en 12 años o más. Porque la situación del mercado laboral hoy día no da para que le subas ni siquiera un punto o un medio punto en este minuto, ¿no? Por el tema laboral. Pero ¿qué es lo que indican estos dos? Estos dos estudios, hechos con enfoques distintos, indican que la situación más vulnerable la tienen los pensionados futuros. O sea, curiosamente, a partir de lo que fue la PGU y todo, son las pensiones futuras las más preocupantes, las de los pensionados de los próximos años, los próximos 20 años. Entonces, sea que lo midas en tasas de reemplazo, medio respecto del último año de vida de las personas, del promedio. Entonces, la reforma, yo creo que si uno omita los datos, no debería haber un técnico que diga que la reforma de hoy no debiera enfocarse más hacia las pensiones futuras. Sin embargo, el enfoque del gobierno ha sido pensionados actuales, independientemente de los números. Por eso era tan importante tener los números. Sí, claro. Y de hecho, David, uno de los temas que se ha debatido largamente también es efectivamente mejorar las pensiones del futuro. Porque hay instrumentos, herramientas para mejorar las pensiones de quienes ya estaban jubilados hoy, como la PGU. Y la PGU, ya que la mencionaste, de una u otra manera también viene a incidir en el debate famoso de la distribución del 6%. Porque en algún minuto en el gobierno del presidente Piñera se abría el mundo político, particularmente la oposición hoy, a este famoso 3x3. Pero en el entendido que no había PGU. Hoy, con el escenario de una pensión garantizada universal, el escenario es completamente distinto. Y desde ahí viene la negativa del gobierno, perdón, de la oposición a ceder en este punto. Y dicen que básicamente todo tiene que ir a una cotización individual. ¿Cómo lo ves tú? Hoy día la discusión se ha dado también respecto de cuánto solidaridad, cuánto cuentas individuales, ¿cierto? Hoy día, en el caso de un hombre, 60 de 100, de 100 pesos que recibe por una pensión, de un pensionado hoy día, viene de la solidaridad. 40 pesos vienen de su ahorro en cuantas individuales. En el caso de las mujeres más dramáticos, 85 de 100 vienen de la solidaridad que en el sistema nuestro hoy día es PGU. Entonces, ¿qué es lo que falta hoy día? Yo creo que es bastante claro. Y después de los retiros que esto se exacerbó, lo que falta es el ahorro. Falta ahorro. Esa es la gran necesidad. Y también lo digo porque el sistema de pensiones tiene que ser sustentable. No basta con subir la PGU y seguir subiéndola. De hecho, a mi juicio, es incorrecto seguir subiéndola. No porque se haya hecho campaña con una PGU de 250 mil pesos, quiere decir que hay que llevarla hacia allá. Porque mientras más subes la PGU tienes el problema. De primero, se incentiva más informalidad, porque ya como queda lo mismo cotizar, ¿cierto? Pero en segundo lugar, porque hay que hacerla sustentable. Y para hacerla sustentable, la verdad hay que tener en cuenta que el número de pensionados o personas que van a recibirla en el futuro va a crecer significativamente. Entonces, lo que le falta al sistema, hoy día, más que subir la PGU, o seguir subiéndola, porque se ha estado hablando, lleguemos a un acuerdo y sigamos subiendo la PGU, en realidad es fortalecer el ahorro individual. Eso quiere decir que lo más posible tiene que ir a cuentas individuales. Ahora, de aquí, digo, de aquí a que termine el gobierno, a lo mejor ni siquiera vamos a poder subir ni siquiera medio punto de cotización. Entonces, esta es una discusión un poco teórica, ¿cierto? Se está discutiendo como en el aire, como si aquí nos repartimos el mundo y finalmente vamos a determinar cuánto va a ir a cotización. Pero en la práctica, hoy día, aún si hubiera acuerdo completo, sería altamente desaconsejable subir este año un punto de cotización o medio punto, porque estamos en una situación de emergencia laboral, ¿cierto? Uno no puede llegar y subir, hay que tener en cuenta eso. Entonces, estas son decisiones que yo creo que habría que dejárselas a un cierto consejo técnico. Habría que tener una institucionalidad nueva que tal vez se concentre en hacer los estudios actoriales y básicamente diga, se puede subir la cotización. Tenemos un plan para subirla, ¿cierto? Pero ahora puede subir medio punto. El año próximo, dependiendo de la situación del mercado laboral, puede subir un poco más, etc. Y lo otro es que vele por la sustentabilidad del sistema. Esto va más allá del gobierno. Entonces, aquí estamos lejos de esta idea. Hoy día creo que se está buscando esto políticamente de, de alguna manera, quién se nota un triunfo o no, digamos. Ojalá que el tono de hoy día sea mucho más de Estado, ¿cierto? De una política que no va a llevar el rótulo de ningún gobierno, sino de todos juntos, digamos, que empezaron a lograr a poner de acuerdo en un camino. Vamos a ver qué contestar hoy día. Sí, a las dos y media comienza esa tramitación. Y claro, hablamos de un 6% adicional que todavía no existe, que va a ser gradual. El 6% adicional de cotización tampoco va a entrar en rigor de inmediato, como tú decías, David. Así que claro, es una conversación un poquito en el aire. Queremos agradecerte, sin duda, David Bravo, por haber estado con nosotros esta mañana. Hay que recordar que David es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias por clarificar también un punto.